¿Qué es la economía de la economía? Amigos, en nuestra sección de economía, acá en el C24 Noticias, recibimos a Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Importante en estos momentos de, bueno, ya conocida la noticia del GANES, de Carlos Alvarado como presidente electo de Costa Rica. Ya lo que eran promesas, en las próximas horas se tiene que convertir en realidades. El problema principal en materia económica de esta nación centroamericana, de Costa Rica, tiene que ver con el déficit fiscal. Las promesas se convierten en realidades ahora, Daniel. Bueno, el problema más importante es reforma fiscal. De hecho, ayer en el discurso del triunfo de Carlos Alvarado lo mencionó. Tiene que meterle mano al tema de la reforma fiscal, que obviamente tiene un desenlace en reducir ese déficit fiscal, que para 2018 se apunta en un 7,1%, que es un número y una cifra alarmante. ¿Y qué tarea entonces debe tomar el gobierno? Bueno, la tarea que él prometió, o la promesa de esta alianza entre Rodolfo Pisa y Carlos Alvarado, tiene que ver con la reducción de 0,75% interanual en los próximos cuatro años, para poder bajar el déficit a tres puntos porcentuales. Entonces, obviamente vienen los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos de tanto apalancarse en el tema de ingresos, que posiblemente vamos a estar viendo en los próximos meses. Yo creería que para el segundo semestre del año vamos a tener el impuesto de valor agregado en Costa Rica. Y también viene una regla fiscal que tiene que ver con los gastos, la buena administración de los gastos y el presupuesto interanual, cómo debe estar modificado o calculado. Pero decisiones que deben pasar también por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que cambia a la par del propio presidente, del nuevo presidente, también hay una nueva Asamblea Legislativa. Y esta podría aportarle entonces al presidente electo Carlos Alvarado las necesidades que se requieren. Por ejemplo, el cambio del impuesto a las ventas por ese impuesto al valor agregado. Bueno, de hecho, hoy en día existe una ley, un plan de fortalecimiento de finanzas públicas en Costa Rica, en la Asamblea Legislativa de hoy. No la que se va a montar, sino la de hoy, el cual posee una gran cantidad de características donde los planes de Carlos Alvarado convergen con lo que hay en el plan de fortalecimiento de finanzas públicas. Ahora bien, ¿qué estaríamos esperando? Yo no creería que esta oposición, que también llevaba como líneas de acción en sus planes 2.0, que fueron mostradas prácticamente días antes de las elecciones, mostraban prácticamente la misma convergencia. Entonces, no estaría esperando yo una piedra en el camino. Al contrario, creo que todos van a converger una Asamblea Legislativa, que todos saben que hay un problema de déficit fiscal y creo que todos en este caso se iban a remar a favor de la corriente para poder llegar a puntos, no medios, a puntos finales para todo esto. Otro tema importante, además del déficit fiscal, del ajuste del cinturón del Estado, como tú lo venías explicando, también está la política monetaria en Costa Rica. ¿Cuál es el futuro con la movilidad cambiaria del dólar en Costa Rica? Bueno, en el caso de Carlos Alvarado, mantiene una estabilidad sobre la libre flotación administrada, que es el tipo de cambio que hoy en día, o la modalidad del tipo de cambio que tiene en vigencia, obviamente, ya la administración de Solís Rivera. Pero muchos sectores dicen que ya mantener tanto tiempo controlado el dólar podría causar efectos en la economía. Bueno, la promesa que dijo en campaña Carlos Alvarado, con base en su equipo económico, ha dicho que va a poder flexibilizar un poco, conservadamente, ese número. Mantener el control, pero... Pero poco lo va a poder devaluar, porque hay que recordar que Costa Rica tampoco puede a la ligera devaluar una moneda, porque la mayoría de sus productos, prácticamente lo que se consume en los supermercados, Gustavo, es producto importado, así sea de la misma región de Centroamérica, pero que tiene que verse impactado con el tipo de cambio o la tasa de cambio en dólar. Entonces, hacer una devaluación muy fuerte le va a impactar directamente al bolsillo del costarricense, y como lo hemos visto en otros momentos a lo largo del noticiero, han dicho que lo que quieren es justicia social. Entonces, tampoco es golpear los bolsillos. ¿Cómo queda también la inversión extranjera, la atracción de inversión extranjera a Costa Rica planteado en lo que propone Carlos Alvarado, ahora presidente electo? Carlos Alvarado ha hablado sobre impulsar la inversión extranjera, que obviamente es la inercia que lleva Costa Rica. Costa Rica no se puede cerrar al mundo. Costa Rica sigue siendo un país que tiene los dos mares, que tiene una competitividad importante frente a otros países de Centroamérica, inclusive, y también tiene una mano de obra calificada donde las zonas francas pasan a tener un protagonismo muy importante, prácticamente empleando más de 50, 60 mil personas, tanto directos como indirectos. Entonces, no puede, y él lo mismo lo sabe, estar opacando o rechazando la inversión extranjera, al contrario, él está volcado a la inversión extranjera y poderla motivar. Y en cuanto al empleo, ¿qué informes se están manejando? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene de la situación actual del desempleo frente a la necesidad de que más gente esté ocupada? Bueno, en ese punto específico, Carlos Alvarado y su equipo no quisieron dar nunca un número, una métrica, un objetivo para llegar, porque claro, a ese es más complicado. Lo que sí se sabe es que no está en un 10%, como en algún momento lo estuvo, ha bajado un poquitito, está cercano al 9%, y lo que sí han mantenido es una, digamos, una acción de poder estimular a través de créditos baratos, a través del Banca de Desarrollo, créditos baratos para que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, puedan seguir invirtiendo o puedan tener capital para poder formarse. Estamos claros que los indicadores de desempleo muchas veces se ven impactados por las personas que salen de la fuerza laboral y montan sus propias empresas, así sean pequeñas. Entonces, lo que está gestionando el, digamos, esta coalición hecha por Carlos Alvarado y Rodolfo Pisa es poder gestionar créditos más baratos en monedas de colones, en monedas locales, para que las pymes que representan el 37% del PIB de Costa Rica se puedan seguir formando. Entonces, si el empleo no va a ser a través de empresas grandes, por lo menos que sea también a través de empresas pequeñas. Daniel, ¿usted cree que en los próximos cuatro años podrían cumplirse todas estas metas que se esperan de un gobierno, sobre todo porque parece que muchas tareas para muy poco tiempo? Yo estoy muy esperanzado porque las métricas que pudimos observar, que plasmaron estos dos señores hace unos tres semanas atrás aproximadamente, no son métricas muy optimistas. Al contrario, son métricas alcanzables, son realistas, son necesarias y creo que también es parte fundamental de que toda la Asamblea Legislativa se ponga de acuerdo porque siempre que este tipo de decisiones se ven entorpecidas, el que se daña es el pueblo, o sea, es el costarricencio. Porque muchas personas creen que en la Asamblea y que si no hay voluntad política no se puede hacer nada, bueno, el tema es el retroceso que se da a la hora de no tomar las decisiones a la, digamos, como debe ser. Entonces, yo creo que sí existe esa voluntad, el señor Fabricio Alvarado lo dijo, que es el, digamos en este momento el candidato perdedor, él lo dijo que extiende la mano, que quiere ayudar y tanto las voces de un lado como las voces del otro estaban enfocadas a poder arreglar este tema de déficit fiscal, un tema de devaluación, un tema de empleo, porque hoy en día el problema en Costa Rica es económico y ambos equipos, ya sabemos que hay uno que fue ganador, pero ambos equipos lo mantenían. Entonces, no creería yo que hubiese ahorita que darle la espalda a eso, al contrario, creo que van todos a remar al mismo lugar. Y hacia el mismo destino que debería ser la estabilidad económica y social de Costa Rica. Es que al final ganan todos, o sea, si no se reactiva el aparato productivo de Costa Rica, se bajan las tasas, se mejora la calificación de riesgo, que puedan tener intereses para los préstamos mucho más bajos, el afectado es Costa Rica, no es un partido político A o un partido político B. sí, hay un reto importante de poder plasmar esas métricas, en realidad, de llevar esos objetivos a realizarlos en los cuatro años, que yo creería que sí hay la voluntad o por lo menos eso es lo que hemos visto en las últimas horas, que ha sido mucha excitación por este nuevo líder que hay, nuevo presidente, que es un presidente atípico, menor de 40 años y que tiene todas esas energías que ojalá las pueda transmitir y cascadear a su equipo y al resto del país. Así es, muchas gracias Daniel, gracias por compartir estos minutos con nosotros y aclarar un poco estas perspectivas del futuro económico de Costa Rica ahora con un nuevo presidente. Gracias a ustedes por la invitación y desearle todo lo mejor a Carlos Alvarado, al equipo de trabajo y a la Asamblea Legislativa que van a ser los que van a estar con este barco los próximos cuatro años. Gracias, Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales con nosotros en nuestra sección de Economía. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!